Con más de 52 años de historia, una de las selecciones más importantes y exitosas del continente africano. De momento ha clasificado a 6 mundiales de fútbol, ha salido 3 veces campeón de la Copa Africana de Naciones en los años 80, 94 y 2013, campeón olímpico en Atlanta 96, medalla de plata en Pekín 2008 y medalla de bronce en Río 2016 como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia de la selección de fútbol de Nigeria. En el arco, Vincent Ngeama es el segundo jugador con mayor número de presencias, un total de 101 partidos disputados entre los años 2002 al 2015. Salió campeón de la Copa Africana de Naciones del 2013, además fue mundialista en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 donde llegó a octavos de final. En el bloque defensivo jugaremos con una línea de tres. Stephen Kessie disputó 64 partidos entre los años 81 al 95, salió campeón de la Copa Africana de Naciones del 94 y también como entrenador la ganó en el 2013. Joseph Jobo disputó un total de 101 partidos entre los años 2001 al 2014. Jugó tres mundiales de fútbol donde se destaca Brasil 2014 donde llegó a octavos de final. Jugó cinco copas africanas de naciones donde casi en todas las águilas verdes se quedaron con el tercer lugar. Uche Okechugo disputó un total de 47 partidos en casi toda la década de los noventas. Jugó dos mundiales de fútbol, el histórico mundial de Estados Unidos 94 que fue el primer mundial de las super águilas. También disputó el mundial de 1998. En ambos mundiales llegó a octavos de final. Como lateral volante por izquierda ubicaremos a Taribo West. Disputó 42 partidos entre los años 94 al 2005. Formó parte de la histórica selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en el 96. Además disputó dos mundiales de fútbol. Vistió las camisetas del Inter y el Milan de Italia. Sunday Olisse jugó 54 partidos y marcó dos goles entre los años 93 al 2002. Jugó los mundiales del 94 y del 98. Llegando a octavos de final. Y fue campeón olímpico en el 96. Mikel John Ovi, una de las figuras históricas del Chelsea inglés. Vistió la camiseta de su selección entre los años 2005 al 2019. Acumuló un total de 91 partidos y marcó seis goles. Jugó dos mundiales de fútbol. La Copa Confederaciones 2013 y cinco copas africanas de naciones donde se destaca la del 2013 donde Nigeria conseguiría su tercera estrella. Ahmed Musa es el jugador con más partidos disputados. Un total de 105. Inició en el 2010 y continúa hasta hoy. Lleva marcados 16 goles. Disputó dos mundiales de fútbol. Yaiyai Okocha. Uno de los mejores jugadores africanos de todos los tiempos. Con las águilas verdes disputó 73 partidos entre los años 93 al 2006. Campeón olímpico en Atlanta 96. Disputó tres mundiales de fútbol y una Copa Africana de Naciones. Y en delantera Nuan Kuo Kanu. Entre los años 94 al 2011 disputó un total de 86 partidos y marcó 12 goles. Campeón olímpico en el 96. Jugó tres mundiales de fútbol y seis copas africanas de naciones donde logró el subcampeonato en el 2000. Vistió camisetas muy importantes como la del Ajax, Inter de Milán y Arsenal de Inglaterra. Rashidi Yekini. Es el máximo goleador histórico con 37 goles en 62 partidos jugados entre los años 83 al 98. Fue dos veces mundialista. Disputó cinco copas africanas de naciones. Menciones especiales para Mudashiro Lawal, Según Odegbani, Finidi George, Yakubu Aijekbeni, Cristian Chugo, Víctor Moses, Ikechugo Uche, Daniel Omokachi, Sande Mba. Jugadores que también fueron figuras y que merecerían estar en este once ideal. Y como director técnico Oto Gloria, el experimentado estratega brasileño fue el encargado de guiar al plantel a ganar su primer copa africana de naciones en 1980. Y así quedaría estructurado este sistema táctico. Un 3-4-1-2 con Enyeama en el arco. Los defensas Jobo, Okechugo, Keshi, West, Mikkel, Olise, Musa, Okocha y en delantera Yekini y Kanu. El once ideal en historia de la selección de fútbol de Nigeria.